La flor sin rociera La flor sin rociera El cielo no tendrá ningún color Porque se terminó mi amor Desde que me dejaste sola Existo pero ya no vivo más ¡Cómo dice! Una lágrima por tu amor Una lágrima por tu amor Una lágrima por tu amor Fuiste mi primer amor Y no volverás Hace algunos reyeres, ¿verdad? No digo cuántos El agua de los ríos se retendrá El cielo no tendrá ningún color Porque se terminó mi amor Sé que no volverá el amor Y es por eso que no vivo más Otra vez Una lágrima por tu amor A ver, los de acá atrás ¿No se la saben? ¡Viva, viva! ¡Fuerte! O sea, lo de acá atrás O sea, lo de acá atrás O sea, lo de acá atrás Nunca te olvidaré Fuiste mi primer amor Y no volverás Fíjense que estaba yo ahorita ya esperando abajo Y de allá abajo Se ven todos bien ¿Bien qué? ¿Bien qué? ¿Bien qué? Vuelta a ver Despacito Despacito ¿Qué pasó muchachos? Vuelta Bueno Bueno hay uno que otro que dejó Eso en el otro pantalón No importa No es cierto maestro No es cierto Oigan Aparte de todo quiero que todos juntos por favor Le brindemos un fuerte aplauso Este magnífico mariachi San Francisco Que han sido tan gentiles Estar aquí esta noche con nosotros Gracias muchachos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video